¡Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios! Hermanados en el canto, comenzar nuestra oración Darte gracias y alabanza, pedirte ayuda y perdón ¡Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios! ¡Qué lindo es traer la vida a nuestra celebración! Darle a nuestros hermanos y que se vuelva oración Tu voz, lágrima, esperanza, trabajo, gato y amor ¡Qué lindo rezar cantando la vida que se nos dio! ¡Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios! Hermanados en el canto, comenzar nuestra oración Darte gracias y alabanza, pedirte ayuda y perdón ¡Qué lindo rezar cantando a tu casa, Padre Dios! Muy buenos días, queridos vecinos y vecinas del barrio Padre Mujica Vamos juntos desde sus hogares y desde nuestra parroquia Cristo Obrero a celebrar esta Eucaristía en este domingo, juntos, unidos en la fe Queremos desde la parroquia saludarlos y acompañarlos Por eso los invito a que comencemos esta misa En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia y el amor de Dios que nos sostiene Esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Vamos a comenzar esta Eucaristía Desde casa, pidamos también perdón a Dios Para poder sentir su paz y su tranquilidad en el corazón Tú que eres el camino que nos conduce al Padre Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que eres la verdad que nos hace libres Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que eres la vida en abundancia Señor, ten piedad Señor, ten piedad Y que Dios, que es un Dios bueno y rico en misericordia Tenga piedad de nosotros Perdón a nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Padre Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Padre A Él sea en la gloria A Él sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Him, gloria a Dios, gloria al Him, a Él sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya, 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 Oremos. Dios Omnipotente y Eterno realiza plenamente en nosotros el misterio pascual para que renacidos por el santo bautismo, con tu ayuda demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor, que es Dios, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como el número de los discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendía a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los dos se convocaron a todos los discípulos y les dijeron, no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a siete hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encarguemos esta tarea. De esta manera, podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La Asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe y a Clóscoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosédito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos después de orarles y pusieron las manos. Así, la palabra de Dios se extendía cada vez más, y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Palabra del Señor. Te adabamos, Señor. Bendeciré al Señor en todo el tiempo, y mi boca no separa cada mano. Mi alma se enorgullece en el Señor. Quiero oigan los mil decís y alegre. Prueben qué bueno es el Señor. Hagan la prueba y veanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor. Hagan la prueba y veanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Aleluya. 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 El Señor está con ustedes. Y con los espíritus. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos. No se inquieten. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo. A fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo me dices, muéstranos al Padre? ¿No creés que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es, la verdad, siempre reconfortante y muy lindo escuchar las palabras de Jesús. Y cuando uno vive situaciones difíciles personalmente o como sociedad, que es lo que hoy nos toca, me parece que el Evangelio es aún más importante en nuestras vidas y que vamos a encontrar siempre una palabra que nos consuele en el medio del dolor, en el medio de la dificultad y también que nos ilumine entre tanta oscuridad, entre algunas indecisiones, que el Evangelio nos ayude a hacer pie y afrontar como personas, pero también como sociedad, como familia cristiana y como cada una de las familias del barrio, que podamos afrontar esta situación de crisis con paz. Jesús no nos dice que no hagamos nada. Jesús nos invita a que, como ciudadanos, respetemos las normas, que nos cuidamos, que seamos solidarios, pero hoy nos da un consejo hermoso para encontrar la paz nosotros que creemos en Jesús. Él nos dice cuando comenzaba el Evangelio, no se inquieten, no se inquieten, vecinos, vecinas del barrio Mujica, no se inquieten, dice el Señor, no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. Nuestra fe nos tiene que mantener en la paz de Dios, sin negar que estamos viviendo una situación muy difícil, única en la historia, una situación realmente complicada, pero Jesús, en medio de este mar embravecido, en medio de esta tormenta de la sociedad, nos dice no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. Nosotros sabemos muy bien en quién tenemos puesta nuestra confianza y nuestra esperanza y ese es Jesús, el Dios de la vida, el Dios que es capaz de salvarnos. Cristo, entonces, no es que nos dice bueno, no importa, no hagan nada. No, hay que comprometernos con la situación que estamos viviendo, hay que cumplir, mientras se pueda a nuestro alcance, las normas de distanciamiento social, hay que ayudar al vecino cuando podemos, pero no hay que perder la paz. No se inquieten, dice el Señor, crean en Dios y crean también en mí. Y más adelante, dice una de las citas tal vez más conocidas del Evangelio de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Me gusta pensar que las podemos unir y que hoy Jesús te quiere decir a vos, no te inquietes porque yo soy el camino, la verdad y la vida. No te inquietes porque yo soy el camino que te lleva al Padre, que te lleva a la felicidad. No te inquietes porque yo soy la vida, en medio de esta situación pandémica, yo soy la vida, la vida en abundancia, la vida en alegría. No te inquietes porque yo soy la verdad, yo soy la verdad de tu vida, yo soy la verdad de la historia y en este Cristo hoy Dios nos invita a encontrar paz. Porque Jesús es el camino que nos lleva hacia el Padre, Jesús es la verdad que nos ilumina qué decisiones tomar y Cristo es la vida, que no hay ningún virus, ninguna enfermedad que pueda lastimar ni matar. Él es la vida eterna y por eso Él nos repite hoy estas palabras, no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. Que así sea. Que así sea. Justamente vamos a renovar, a rezar juntos nuestra fe, diciendo Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha venido a juzgar a los hijos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos ahora a presentar a Dios nuestras intenciones y los invito a que desde casa, a cada intención, respondamos Te lo pedimos, Señor. Por la situación, Señor, del mundo entero, por todos los países que estamos luchando contra esta pandemia, para que podamos trabajar unidos por el bien común. Oremos, Te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia, para que en cada país y en cada lugar pueda tomar las decisiones correctas para acompañar al pueblo fiel. Oremos, Te lo pedimos, Señor. Por nuestro país y por todos nuestros países, para que el Espíritu Santo ayude a que los gobernantes tomen las decisiones correctas y podamos salir adelante como países. Oremos, Te lo pedimos, Señor. Y por nuestro barrio y por cada uno de ustedes, para que la bendición de Dios nos proteja, para que Dios nos ayude en esta situación. Oremos, Te lo pedimos, Señor. Y pidamos por nuestros seres queridos difuntos y por esas personas que a causa de esta pandemia han perdido la vida, para que Dios los reciba a todos ellos en las moradas eternas. Oremos, Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones, que con confianza te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al altar del Señor, vamos con amor, a entregar al Señor lo que nos dio. Para nosotros, traemos un libro de Dios para la misa que nos preparó. Y nos traemos viña de Dios Para la chamecha del largo oscurio Al altar del Señor vamos con amor A entregar al Señor lo que nos dio Oremos, familias, para que este sacrificio que es de ustedes y de toda la Iglesia sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe en tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa Iglesia Oremos Dios nuestro que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina te pedimos que así como hemos conocido tu verdad vivamos de acuerdo con ella por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado al Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo Muriendo destruyó la muerte y resucitando restauró la vida Por eso con esta fusión del gozo pascual el mundo entero está llamado a la alegría y junto con los ángeles y los arcángeles cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Osana en el cielo, osana en las alturas Bendito el que viene en nombre del Señor Osana en el cielo, osana en las alturas Bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Este es el misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección Ven, Señor Jesús Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acordate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra con nuestro querido Papa Francisco, nuestro Bispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevándonos a la perfección por el amor Acordate también de nuestros hermanos que murieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y tenés misericordia de todos nosotros María la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra Virgencita de Luján su Esposo San José con los apóstoles y mártires con nuestro Padre Mujica y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar siempre tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Sabiendo que en verdad somos una familia recemos juntos como Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor y concédenos la paz en nuestros días y en nuestro barrio para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre es Señor Señor Jesús que les dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu Espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten la paz este es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a la mesa del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar que el cuerpo es la sangre de Cristo no guarde para que el Señor Señor como a mi vida nueva antes de que la esperas dejaste años en mí que estoy puesto a lo que quieras no importa lo que seas no llámame a seguir llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste que simplemente sabes de ti sabes de ti que soy corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor Señor Señor tu alma misionera condúceme a la tierra que tengas el de vos llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten tus palabras ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente con saber de ti Oremos Padre ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con este sacramento celestial concédele apartarse del pecado y comenzar cada día una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Vamos a encomendar esta semana y este día en manos de nuestra Madrecita para que ella nos proteja y nos cuide desde el cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Antes de la bendición final queremos agradecer a Urbana TV que nos hace este favor y esta misión de poder hacer llegar la misa a las casas por el canal 14 del barrio y también por el canal de YouTube de Urbana TV muchísimas gracias y bueno y también queremos recordarles que mañana 11 de mayo se cumplen 46 años del martirio del padre Carlos Mupica este año no vamos a poder celebrar como quisiéramos en este día o el domingo siguiente con la gran fiesta y festival pero si lo vamos a hacer desde casa haciendo memoria de nuestro querido padre Carlos haciéndolo presente en nuestras vidas y en la vida del barrio y de la gente por eso mañana por la tarde a las 7 de la tarde vamos a hacer la misa en honor del padre Carlos esa misa que él también compuso y con el hermoso quinteto que la canta muy bonito la vamos a celebrar juntos por eso queremos invitarlos a todos para que mañana a través de Urbana TV canal de YouTube o en la televisión canal 14 podamos hacer memoria recuerdo y por supuesto ¿no? eh... homenaje al patrono de nuestro barrio el padre Carlos Mupica esta vez de esta manera ¿no? y sabiendo que el mejor homenaje que hoy le podemos hacer aparte de una misa y de recordarlo y hacerlo presente es seguir trabajando seguir sirviendo en el barrio seguir ayudando a nuestros hermanos y hermanas que más nos necesitan creo que el padre Carlos desde el cielo nos va a bendecir y y nos va a agradecer ese homenaje que se hace más que nada a través del servicio donde hay un plato de comida sirviéndose donde hay un abuelo que se visita donde hay un enfermo que llevamos al hospital ahí está la presencia del padre Carlos vivo en medio de su pueblo por eso recordemoslo de esta manera con la misa con la oración pero también con nuestro compromiso diario de seguir ayudando en este tiempo tan difícil de la pandemia y ahora el padre Agustino va a dar la bendición con la reliquia del padre Carlos que el señor esté con ustedes y con tu espíritu y que los bendiga por medio del padre Carlos Mujica el buen Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo Amén habiendo celebrado esta misa podemos quedarnos en paz Dimos gracias a Dios te voy a contar la gran noticia de poder luchar contra la injusticia te quiero pedir que salgas corriendo para ayudar al que estás sufriendo la vida la vida como viene la vida vamos a recibir y dar al que no tiene esperanza la fuerza para vivir no puedes quedar de brazos cruzados y solo mirar aquí estás tirado con mucho cariño tienes que acercarte tal de que el poder salir adelante la vida la vida todo como viene la vida vamos a recibir y dar al que no tiene esperanza la fuerza para vivir Oh, no te olvides Quienes te acompañan María y Jesús En su corte caña Hagan otro lugar En la gran familia Que la vida viene Y hay que recibirla La vida como viene Usa recibir Y dar al que no tiene esperanza La fuerza para vivir